La alcaldía del Distrito Nacional anunció nueva vez la remodelación del mercado nuevo de la Avenida Duarte con ayuda del gobierno, promesa esta que se arrastra desde la gestión de Roberto Salcedo y del presidente Dandino Medina. Susan Castaño nos cuenta que comerciantes aseguran que no se ha producido acercamiento para tales fines como anunció el síndico David Cullado. Un año después de asumida su gestión, es la segunda ocasión que el alcalde capitalino anuncia nueva vez la intervención del mercado de la Duarte con el apoyo del Poder Ejecutivo. Este mercado requiere una inversión de más de 80 millones de pesos. La alcaldía del Distrito Nacional no puede asumirlo solo, pero estamos en plena disposición de aportar más de la mitad para remozar este importante mercado. Dijo que para tales fines está en conversaciones con mercaderes. De inmediato comerciantes desmintieron este acercamiento y que no han visto al Edil desde la campaña electoral. Nosotros estamos haciendo un acuerdo también con los comerciantes de que ellos nos tienen que ayudar, que si nosotros intervenimos en el mercado no puede haber nadie afuera del mercado ocupando espacios públicos y ellos están en disposición de hacerlo. Las conversaciones van avanzadas. El alcalde ni siquiera ha visitado el mercado. Donde más ha llegado es a la funeraria, de ahí para allá. O sea que aquí no han dicho nada, ni qué van a hacer con nosotros, ni nada, no han dicho nada. No, señor alcalde, donde más venían de ahí le digo allá a la funeraria y de ahí se devuelve. Por aquí no ha pasado, él no sabe lo que hay aquí ni lo que se mueve aquí, nada. Todavía David Collado por aquí no se ha acercado a hablar respecto al mercado. Pese a los altos niveles de insalubridad en las ventas de frutas y vegetales, los niveles de delincuencia e inseguridad aseguran están a la orden del día en este centro de acopio. El Banco Interamericano de Desarrollo será quien aporte una contrapartida para iniciar el proceso de remodelación del mercado modelo de la avenida Mella. Y luego vamos al mercado de la Mella, que ahí hay un acuerdo con el VIT. Vendedores consultados reaccionaron. Porque si algún político quiere hacer algo, hay que apoyarlo. Y si es algo que beneficia a los comerciantes y al sector, está muy bien. Entre más bonito mejor es, tú no crees, más se vende, porque a la gente le gusta la limpieza. A raíz de un incendio producido en el mercado de la Duarte en el año 2014, el presidente Danilo Medina acudió al lugar donde prometió su remodelación. Para el 2015, el exalcalde de la capital, Roberto Salcedo, anunció una inversión de 800 millones de pesos para el rescate de este centro de acopio. Y ya en el 2017 llega a su final con una nueva promesa. Susan Castaño, NSVN.